Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta sexta edición de nuestro festival de belleza Soy Virtual. Estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Hoy me tocó estar con la marca Gival, así que muy contento y muy feliz. De poder compartirles estas nuevas tendencias para el otoño-invierno del 2023. Les repito, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Y el día de hoy veremos justo todo esto de las tendencias que se vienen. Hablando del otoño, hablando de tendencias en colores muy cálidos, muy suaves, con muchísimo brillo y mucha luz. ¿Qué podemos hacer con nuestras clientas para poder aportar toda esta parte visual y tener trabajos de calidad también? Es muy importante para nosotros estilistas hacer este tipo de trabajos ahora y recomendarlos con nuestras clientas para poder llevar a cabo un trabajo y una aplicación de temporada correctamente. Lo más importante de estos colores es que son sumamente brillosos. Y bueno, el día de hoy voy a presentar también una modelo que realicé en esta semana. También vamos a ver este antes y este después de cómo fue el proceso y nuestro resultado. Con este tipo de colores, cómo podemos darle mucho movimiento al cabello, mucho juego y sobre todo esta visibilidad que queremos. También voy a compartirles parte del proceso que ocupé y las tecnologías que he utilizado para este trabajo el día de hoy. Les repito, fue con la marca de Dival Profesional una coloración totalmente buena para crear cualquier diseño de color que nosotros queramos. Voy a compartirles un poquito. Yo realicé una decoloración, la cual me ayudó bastante para preparar este cabello. Ya era un cabello que tenía un color, un cabello que tenía un tinte ya aplicado. Entonces, para esta parte es bien importante poder trabajar nuestra extracción con un producto de verdadera calidad. Entonces, quiero presentarles chicos que utilicé nuestro decolorante seda, el cual está adicionado con manteca y carité. Y es una excelente opción para realizar este tipo de trabajos, ya que nos va a ayudar a proteger la hebra capilar a la hora de realizar una extracción. Ya les digo, tenía una cabellera larga con una coloración ya aplicada, un tinte, entonces debía ser sumamente delicado a la hora de trabajar el cabello. Entonces, seda es una excelente opción en este proceso. Mi trabajo realmente fue un balayage, ya lo van a ver ahorita en este momento, esperen al final porque es lo más importante. Ah, mira, acá nos van a mostrar una imagen. Este es el antes de mi trabajo. Si te das cuenta, ya tenía ahí un ligero trabajo que también se había realizado, pero tenía una base de color. Entonces, como les digo, es súper importante poder trabajar esto con mucha delicadeza y con muchísimo cuidado. Entonces, para este tipo de trabajos yo te recomiendo ampliamente seda, ya que nos va a proteger el cabello. Yo hice una extracción de color, fue realizada con 20 volúmenes. Recuerden que su tiempo de pose de nuestro decolorante va a ser desde los 35 hasta los 50 minutos como máximo. Y algo bien importante a la hora de trabajar este tipo de cabellos es el tiempo de pose. Les comparto también la fórmula de nuestro decolorante, este 1 más 2. Es decir, que si yo ocupo 50 gramos de polvo decolorante, tengo que aplicar 100 mililitros de oxidante. Y esta viene siendo nuestra fórmula correcta. Si ustedes deciden realizarla un poquito más densa, al 1 más 1,5 está perfecto, también se puede. O hay quienes lo llegan a ocupar hasta al 1 más 3. Esto ya también es una cuestión de gusto. A mi parecer queda un poco ya más blandita con esta fórmula, pero perfectamente puedes utilizarla al 1 más 1,5 o idealmente al 1 más 2. Puedes añadir algún aditivo como Dival Plex, que es una opción que tenemos acá también, para seguir protegiendo. Y bueno, de la coloración también me gustaría hablarles. Como ustedes ya conocen algunos, la línea de Dival cuenta con 100 tonos, que son más que suficientes para realizar cualquier color y cualquier diseño. En esta ocasión yo utilicé colores cálidos, colores cobrizos y estuve haciendo ahí un mix de colores, de mezclas, para obtener este resultado que quería. Va a ser un cobrizo, el cual tiene este brillo especial. Sin embargo, no me enfoqué tanto en este color súper radiante, súper vibrante o encendido, sino algo muy, muy cálido y muy suave. También el diseño nos aporta muchísima suavidad, porque es bien importante esta parte a la hora de trabajar en salón. Luego nos llegan clientas con cabelleras, que como primer paso, ya les comentaba, pueden tener un tinte ya aplicado. Entonces ahí tenemos que pensar qué vamos a realizar para que siempre este trabajo sea de lo mejor posible. Y en esta elección de colores, como ya les digo, utilicé fórmulas muy especiales que se las voy a compartir. Parte de mi proceso fue hacer un balayage, fue hecho con mano alzada, muy suave, muy tenue y también nada invasivo. Es decir, un trabajo súper orgánico que cualquier persona podría llevar, que cualquier persona le podría encantar, sin ser sumamente invasivos con el tema del color. Ya que también pasa que nos llegan clientas o modelos que pues a veces quieren un cambio, sin embargo, pues no deseamos como este tema súper radical. Es algo que se puede llevar día a día perfectamente, un trabajo totalmente comercial y algo con lo cual ustedes pueden sacarle muchísimo, muchísimo provecho a este tipo de servicios. Les comparto algo súper importante, un balayage a mano alzada, utilicé ahí un barrido con mi pincel, con mi brocha, de forma tenue, de forma suave y obviamente ya teniendo esta decoloración, apliqué un fondo con un color 5.3, el cual se los voy a mostrar un poquito y está de este lado. Bueno, tal vez no se alcance a ver mucho mi tono, pero es bien importante, acá mira, un poquito te voy a mostrar este. Ya que este tipo de tonos nos van a dar esa calidez en el fondo que queremos y también es muy estable. A la hora de deslavar, pues va a ser súper súper estable, no se te va a hacer súper rojizo o oxidado, te va a perdurar este color en el tiempo. Y bien importante, para mi efecto, utilicé una fórmula, a mí me gusta muchísimo y bueno, los invito a utilizarla, que es nuestro color estrella, que es el 7.44E, algunos de ustedes ya lo conocen y es un color saso. Pero en esta ocasión, como les decía, cuidando un poco esta parte de este efecto súper radiante, lo mezclé con un 7.3, es decir, un color dorado, el cual nos brinda mucha suavidad al efecto y es un color bien, bien estable. Entonces, parte de esto es este mix y esta suavidad en mi efecto. Voy a invitar ahora para que ya vean a mi modelo, se llama Alexia, de hecho es mi tocaya, por favor pasa a este lado, nena. Quiero que vean ahora sí este gran resultado y este gran trabajo. Como ya les comentaba, es un color que tiene vista, sin embargo no es nada invasivo, porque quiero que veas esta parte del diseño. Voy a girarte un poquito, mira de este lado, como tenemos todo este fondo y como va cayendo, es decir, es un degradado, un difuminado bastante suave, el cual tu clienta va a llevar de forma perfecta y no va a ser nada incómodo para ella, porque muchas veces también tenemos este tipo de clientes que les gusta el cambio, sin embargo no quieren que sea algo súper alterado o súper radical, entonces una excelente opción para llevar en esta temporada. Y además de todo, pues colores cálidos, ya les digo, que son los cobrizos, colores marrones, inclusive también podemos tomar en cuenta estos colores un tanto caobas. Ahí como les digo, hay que tener cuidado con el tema de los reflejos, qué tan encendidos o qué tan neutrales los queremos. Es importantísimo que hagamos un diagnóstico siempre del cabello. Como pudimos notar en las imágenes, veíamos que era un cabello que ya tenía ciertos reflejos, cierto trabajo que ya había pasado y también, pues obviamente tinta. Aquí teníamos de hecho una base que era más o menos 5 o algo así y esta fue la que fuimos trabajando con nuestra extracción. Ya les digo, mi diseño, aquí también realizamos un ligero contour, muy muy suave, muy tenue, el cual nos va a brindar muchísima luz y muchísimo brillo al rostro. En este caso, bueno, yo quedé súper contento con Alexia porque es un diseño muy estable, en el sentido que no va a estar súper encendido ni súper dramático, pero ella se va a sentir muy cómoda. Para el tema de peinado, pues utilizo unas ondas y algo bien importante a la hora de nuestros mantenimientos. Mira qué bonito cabello, por favor, chécate este brillo. Vamos a darle una vueltita. Podemos pasar la cámara bajando un poquito sobre el efecto. Eso es bien importante. Vean por favor este color. Como ya les decía, tomo la parte de mi 744 y mezclado con el 733 nos da este color bien, bien lindo. Pueden hacerlo a partes iguales, ustedes pueden ir mediando qué tan encendido o qué tan bajo quieren este color, este mix. Recuerden también la fórmula de nuestro tinte endival profesional es 1 más 2 y el gramaje que contiene es de 100 gramos. Así que el total de tu mezcla va a ser de 300 gramos o mililitros, lo cual es excelente. Te va a rendir muchísimo tu color. Vas a poder hacer trabajos de gran calidad y siempre vas a tener un contenido muy vasto para todo este tipo de efectos. Algo también importante a la hora de este tipo de trabajos, pues siempre va a ser nuestro mantenimiento. Entonces en este caso yo les recomiendo a mi modelo que utilice nuestra línea de haircare, de Dival Haircare de color, la cual está enriquecida con semilla de uva y trigo, lo cual está increíble porque nos va a aportar toda esta nutrición y vamos a mantener el brillo en nuestra cabellera y sobre todo esta calidad siempre. Vamos a evitar también un deslave prematuro. Ahora, también algo bien importante hablando del deslave, este tipo de tonos, chicos, chicas, está increíble porque también a la hora que vas lavando vas descubriendo cómo este reflejo va soltando también estas tonalidades y es bien interesante. De hecho, algo que los invito a la hora de hacer este tipo de colores, no le tengan miedo inclusive porque esto también es bien agradable a través del tiempo con sus clientes. Claro, siempre teniendo el cuidado necesario en el cabello y manteniendo el color lo más estable posible. También podemos ocupar nuestra mascarilla de color, la cual es perfecta para este cuidado. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Siempre recuerden que después de una aclaración, una decoloración, pues tenemos que tratar nuestro cabello, así que puede utilizar una mascarilla. En este caso, pudiera ser dos veces por semana y claro, con el pasar del tiempo va a ir mejorando esa calidad y vamos a ir pautando a que cada vez sea menor ese uso. Es decir, de dos veces podemos ir pasando a una vez por semana y luego cada 15 como mantenimiento. En el tema del efecto, es súper fácil mantenerlo, ya que como no fue desde crecimiento, pues vamos a obtener este margen de crecimiento bastante bueno. Es decir, ella pudiera esperar bastante, bastante tiempo para poder realizar este retoque sin problema alguno. Y como ya les digo, no fue desde crecimiento, entonces esto es una gran virtud que obtenemos en el efecto. Lo que sí es que tenemos muchísima luz desde enfrente y esto siempre va a ser notorio. Esta parte sí es increíble para poder tener este tipo de efectos. En tonalidades de otoño, me gustaría recordarles que tenemos estos tonos cobrizos, los tonos dorados también, un 931 también en algunas luces va genial. Sé que somos muy fanáticos de los cenizos, pero está bueno también ahora probar con otro tipo de reflejos. Los reflejos cobrizos, los reflejos dorados, son tonos bastante agradables ahora en las cabelleras, algo que buscan muchísimo los clientes y sobre todo que son tonos que están en tendencia. Para este 2023 estaría bueno que se animen, por favor, y utilicen y se arriesguen a este tipo de colores. Mira, puedes mover tu cabellera, Alexia. Está increíble. Quiero que vean aquí cómo tenemos este efecto muy tridimensional con todo este brillo y además, insisto, un color bien, bien bonito. Mira la parte del contour. ¿Ves? Qué lindo se nota. Y bueno, como ya les decía también, aquí puse un balayage muy suave, muy tenue, pero la verdad con muchísima, muchísima luz. Es muy agradable. Tómenlo en cuenta, chicos, para hacer sus trabajos, para realizar ahora en sus salones y no le teman este tipo de colores. Yo sé que muchas veces el cobre, por más que gusta, hay clientas que, pues a veces como que no lo aceptan tanto. Pero platíquenlo, por favor, y pueden lograr este tipo de efectos. Les comparto un poquito aquí también parte de mi proceso. Mi extracción fue realizada con 20 volúmenes. La dejé actuar esos 50 minutos y obtuvimos, perdón, este fondo ideal para poder matizar mi cabello. Ya que también no necesitaba una aclaración muy, muy alta, es decir, no necesitaba una decoloración en altura 9 o 10. De hecho, llegamos entre alturas 7, alturas 8 de aclaración y estuvo perfecto para poder tonalizar. El fondo, ese lo realicé con un 5-3 a 20 volúmenes. Este ya lo barrimos un poquito acá y hicimos este mix para que tuviera este difuminado hermoso. La verdad es que es un trabajo muy lindo. Bueno, chicos, esto también es parte de lo que vemos el día de hoy en Soy Virtual. Estoy muy contento también de estar con ustedes. Y sin antes también poder informarles que vamos a tener muchísimas promociones y que estén atentos porque va a haber grandes sorpresas para ustedes. Queridos colegas, no se despeguen de acá porque vamos a estar bien preparados para ustedes con promociones, con sorpresas para que disfruten ustedes de este Soy Virtual en su sexta edición. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. A mí me da un placer tremendo poder compartir con ustedes ahora en esta fecha también que ya se acerca, ¿no? Toda esta fecha de trabajos y siempre donde vamos a estar como locos. Así que aprovechen todo esto y crean de verdad, creen, perdón, tantos colores como puedan. Ya les digo, esta es una excelente opción que tienen para sus estéticas, sus alas de belleza. Ahora también es bien importante, como les digo, tienes tonalidades doradas, tienes tonalidades caobas y pues no siempre tiene que ser como el súper rubio. El súper rubio cenizo que a muchas les gusta, está bien lindo, pero bueno, ya tienes otra opción para poder trabajar esta parte. Algo importante a la hora del color, chicos, siempre recuerden bien una saturación es la clave del éxito. Una buena saturación es lo que nos va a llevar también a tener un trabajo de mucha, mucha calidad, ¿vale? Por ahí tenemos algunas promociones. Me parece que en Tinte Dival va a haber un 3 más 1. Entonces, esa es una gran promoción. Y en los decolorantes, me parece que también vamos a tener el 2 más 1, ¿vale? Entonces, aprovechen muchísimo estas promociones para ustedes que tenemos. No se despeguen, por favor, de su virtual. Muchas gracias en su sexta edición. Gracias por estar conmigo. Soy Alexis Escalante y continuamos con esta gran transmisión. Gracias. 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 Gracias.